Tecnoayudas Me encanta que Tecnoayudas sea en ese momento ese espacio para la población, para la sociedad, una herramienta para que ellos puedan seguir creciendo como individuos y sus sueños lleguen a realizarse. Eso es lo que me encanta más de Tecnoayudas. Mi función ha sido más la parte administrativa, más como parte de apoyo en los proyectos de ellos, de colaborarles en toda la parte logística. Y me encanta ver el desarrollo y el crecimiento que Tecnoayudas tiene y el enfoque y la proyección que tiene hacia el futuro. Tecnoayudas